¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora vamos a cantar juntos! Por esta calle me voy, por otra daré la vuelta En busca de mi amorcito quizás lo puede encontrar Unos me dicen se fue, otros me dicen murió Oyendo esa noticia, lágrimas se me cayó Y yo te quise con el alma, tú no me correspondiste Y te alejaste muy lejos sin decirme ya me voy Unos me dicen se fue, otros me dicen murió Oyendo esa noticia, lágrimas se me cayó Cariño mío Te ando buscando sin descansar No sé dónde te encuentras ¿Dónde te fuiste? Por esta calle me voy, por otra daré la vuelta En busca de mi amorcito quizás lo puede encontrar Unos me dicen se fue, otros me dicen murió Oyendo esa noticia, lágrimas se me cayó Yo te quise con el alma, tú no me correspondiste Y te alejaste muy lejos sin decirme ya me voy Unos me dicen se fue, otros me dicen murió Oyendo esa noticia, lágrimas se me cayó Al fin todo se acabará Cuando me vayan de aquí Llorando solito te quedarás Amarga vida tú llorarás Al fin todo se acabará Cuando me vayan de aquí Llorando solito te quedarás Amarga fuerte tú llorarás Y con todo el aprecio Para mis amigos Carlitos Cortilla Rosita Jiménez Por Ámbar Cuchamarca toda la vida ¿Sí o no? ¡Grandes amigos! ¡Ajá! Para ti, Miguel Mamani Y Ruth Hilaja Cortana A bailar, a bailar Arnulfo Orellana Y ahí está Eliazar Sonia Cárdenas Al fin todo se acabará Cuando me vayan de aquí Llorando solito te quedarás Amarga vida tú llorarás Al fin todo se acabará Cuando me vayan de aquí Llorando solito te quedarás Pero conmigo ya no, ya no Ramiro Ugarte Ramiro Ugarte Zapatea, zapatea Sebastián Estrada Y Leonor Corbacho Bailando, bailando Zapateadito Y llegaron mis amigos De la vidriería Energlass Arriba, loracitos Saltando, saltando La mancha más alegre La mancha más herera Bajo el cielo En una noche maravillosa Donde las estrellas Se iluminan nuestros sentimientos Tú y yo Amándonos Con locura Y diciéndonos Nunca dejarnos Miriam Esperanza Una noche cualquiera Me ha pasado en la vida Para darte mil besos Sin saber que eres mío Yo no necesito Tres noches de luna Ni el cielo claro Muy resplandeciente Con muchas estrellas ¡Ay, Miriam, Miriam! Una noche Solamente una noche Te tuve entre mis brazos Nos amamos Nos quisimos Y ahora solamente nos queda Decir adiós Adiós, amor Solamente los recuerdos Yo para quererte Y para que me quieras Me basta una noche Con una noche cualquiera Cuando ya no me quieras Cuando ya no me olvides Nos diremos adiós Nos diremos adiós Una noche cualquiera Aunque te vayas Aunque me dejes Siempre mis besos Escucharás A veces triste Otros alegres Pero cantando Siempre estaré Aunque te vayas Aunque me dejes Siempre mis besos Escucharás A veces triste Otras alegres Pero cantando Siempre estaré Es el estilo auténtico De los auténticos Caraneros del Perú Así es Y siempre con todo el cariño Tu amiga Miriam Estrada Con sentimiento Jalanera Para bailar Para bailar Para gozar Aquí, allá En todo el Perú Un poquito más Un poquito más Walter Vázquez Y así con esa zapateadita Y así con esa zapateadita Eso La verdadera de la vida La verdadera de la vida misma En la voz Y los sentimientos Hecho canción De la sureña más jaradera Miriam Estrada Escucha Escucha Llévate todo Tus cosas viejas No quiero nada de ti Llévate todo Tu perro Tu arpa No quiero nada de ti Yo he nacido Sol en el mundo No quiero nada de ti Yo he nacido Sol en el mundo No quiero nada de ti No quiero saber de ti Por favor Miriam Recapacita Fuera de mi vida Lárgate Llévate tus cosas Ahí está tu arpa También Llévatelo Fuera de mi vida Está bien Me voy Pero me llevo el perro ¿Por qué? Porque el perro Siempre será El ser más fiel En este mundo Vamos, vamos Escucha Llévate todo Tus cosas viejas No quiero nada de ti Llévate todo Tu perro Tu arpa No quiero nada de ti Yo he nacido Sol en el mundo No quiero nada de ti Yo he nacido Sol en el mundo No quiero nada de ti No quiero saber de ti Cuando ella te haga llorar Arrepentido me buscarás Entonces triste recordarás Cuando ya es tarde Vida mía Cuando ella me haga llorar Arrepentido me buscarás Arrepentido me buscarás Y entonces triste recordarás Cuando ya es tarde Vida mía Pica, pica, pica Toca, toca el arpa Oye, jamás Oye, jamás Oye, jamás Salíbar Porque después de esto Nos vamos Nos vamos Alista tu arpita Y por si acaso También tu perrito Porque ya nos vamos Nos botaron Así son las mujeres Primero Nos ilusionan Nos enamoran Nos utilizan Nuestro hermoso cuerpo Y luego nos desechan Así es Para que aprendas Rocotito Ay, ay, ay Que se vaya Que se vaya Que se vaya Con cualquiera No me importa Ya su vida Ya lo he gozado Primero Que se largue Que se largue Que se largue Con cualquiera No me importa Ya su vida Ya lo he gozado Primero Ya ves No dije Pero ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Con la sudeña Más jalanera Miriam Estrada Cintura, Miriam Cintura Cintura, Miriam Cintura Abajito Redondito Suavecito Que bonito Sigue Y así nos vamos Recorriendo Todo el norte De mi querido Perú Así, así, así Esa zapateadita Así bailan Cajamarca Trujillo Guamachuco La libertad De costadito De costadito Bien bailadito Bien bailadito Oye tú Saca tu pareja Vamos a bailar Saca tu chalita Vamos a brindar Toda la noche Que rica Que rica Que rica que está La cervecita La empresa musical A y que producciones Presenta A la sudeña Más bonita Miriam Estrada Más bonita Que quieres aquí Que buscas de mí Vente Que quieres aquí Que buscas de mí Vente Me hiciste mucho daño ¿A qué volviste Vente Lejos de mí Me hiciste Mucho daño ¿A qué volviste Vente Lejos de mí Ahora que estás arrepentido Quieres volver conmigo Vente 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 lejos De mi vida Que se vaya Y que no vuelva Nunca más ¿Qué quieres aquí? Que buscas de mí Vente Vente ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vente 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 Me hiciste mucho daño ¿A qué volviste Vente Lejos de mí Vente Me hiciste mucho daño ¿A qué volviste Este bebé Lejos de mí? Así con sentimientos Recorriendo Todos los pueblos más profundos De nuestra hermosa patria Con los auténticos Con los auténticos Habaneros del Perú Con el arma de A ver Saldívar Amor Sin viviendo Así es Miriam Estrada Cada instante Cada instante de mi vida Cada momento que pasó Pienso en ti Si estoy Si estoy durmiendo Si estoy durmiendo Si estoy durmiendo Si estoy sol agonizando Pienso en ti Cada momento Cada momento Cada instante de mi vida No puedo olvidarte Mi mente Mi mente y mi corazón Cada instante Late Siento Pienso en ti En ti Mi amor Vamos Miriam Vamos Miriam Ese sentimiento Canta Cada instante de mi vida Cada momento que pasó Pienso en ti Si estoy durmiendo Te sueño Y estoy sol agonizando Pienso en ti Vamos Vamos Para el corazón De todos los peruanos Son los auténticos Paraneros del Perú Así Así con ganas Vamos Miriam Esa vuelvecita Desde el día que te conocí Sin tu amor No puedo vivir Cada día Más pienso en ti Ya no puedo seguir así Otra vez Desde el día que te conocí Sin tu amor No puedo vivir Cada día Más pienso en ti Ya no puedo seguir así Muchísimas gracias Gracias a todo mi público maravilloso Gracias Perú Para la gente linda Un poquito más Un poquito más Un poquito más Jorge Trujillo Por mi matambo Esa vuelvecita Otra vuelvecita Con la mano para arriba Bailando Saltando Brindando Sí señor Señor juez Por favor Quiero que le den Cadena perpetua A ella Porque ella es culpable De haber robado mis sentimientos De haber robado mi corazón Ella es una ladrona Adomeria de estrada Eres el ladrón Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Mi corazón Es delicado Tienes que tener Mucho cuidado Trátalo bien Como es querido Amame Quiereme Abrázame Amo Mi corazón Es delicado Tienes que tener Muy bien Cuidado Trátalo bien Como es querido Amame Quiereme Abrázame Mímame Te amo Ay vida Amorcito Quiereme Más Así como tú solamente sabes hacerlo Así Así Un poquito más 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 Así Así Te quiero Mi vida Música Vamos Mi vida Música Música Tú 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 Eres el ladrón Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tienes que tener Mucho cuidado Trátalo bien Como es querido Amame Quiereme Abrázame Amo Música Mi corazón Es delicado Tienes que tener Mucho cuidado Trátalo bien Como es querido Amame Amame Quiereme Abrázame Mímame Amo Amachurrame Y ahora Suena Coz a gozar Cosa goza En la mitad Con la hermosura De tus dientes Hoy yor mañana Los pagarás Del que ríe Último Ríe mejor Coz a goza En la mitad Con la hermosura De tus dientes Hoy yor mañana Los pagarás Del que ríe Último Ríe mejor Cantarás, bailarás, reirás, gozarás Como mi cariño ya no lo hallarás Cantarás, bailarás, reirás, gozarás Pero como Miriam nunca lo hallarás ¡Nunca, nunca! ¡Sí o no! ¡Víctor Saldivar Salis y Clotilde Villafuerte! Siempre por el Cusco Así Y una vueltecita ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eso! ¡Es la azul niña más jaramera! ¡No te equivoques! ¡Miriam Estrada! ¡Dale con la punta! ¡Checa con el taco! ¡Dale con la punta! ¡Checa con el taco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una vueltecita! ¡Dando la vuelta, mami! ¡Dando la vuelta, nena! ¡Dando la vuelta, flajita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba! ¡La cinturita! ¡La cabecita! ¡Esos sombritos! ¡Arra, na, ja, na! ¡Arra, na, ja, na! ¡Arriba las manos! ¡Los manitos! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Colacha de las viejas viva! ¡Qué orgullo! ¡Pueden presentar! ¡A una mujer busqueña de corazón! ¡El orgullo más grande en el Perú! ¡Miria Mestrada! Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Llegará el momento en que todo acabe Cuando consiga paz en mi alma Llegará el momento en que todo acabe Cuando consiga paz en mi alma ¡Rocotito! ¡Dime Miriam! La humildad sirve más que el oro y la plata ¡Eso es la pura verdad! El amor sincero Que yo te ofrezco Nadie ni nada en el mundo te lo darás No se compara con nada ni nadie Las aguas que corren Las aguas que corren nunca regresan Las aguas que caen nunca dan sobra Que pasen los años Eso es posible Que vuelva a quererte Eso ya no Que pasen los años Eso es posible Que vuelva a quererte Eso ya no Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Por mi amor Recordarás Y sufrirás Igual cariño Ya no hallarás Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Por mi amor Recordarás Y sufrirás Igual cariño Ya no hallarás Ahora que me fui de tu lado Llorarás, tomarás Pero nunca volveré contigo sin vergüenza ¡Escucha! ¡Mirion, eso sí! ¡Para seguir bailando! ¡Una! ¡Baila, baila! ¡Ladie Pérez, el autorizado! ¡Salud, Marco Antonio Arriaga! ¡Sigue bailando! ¡Oye tú! ¡Royer Conde! ¡Safaqueadito! ¡Ren, re, re, resbaladito! ¡Los auténticos aranjeros del Perú! ¡Así goza Alberto Saldívar! ¡Muchísimas gracias a la empresa musical A y G Producciones en todo el Perú! ¡Ah, y G Producciones! ¡Con la azureña mascaranera! ¡Mirion Estrada! ¡Canta, canta! He perdido mi amor He perdido mi amor Porque soy celosa Celosa, celosa He perdido tu amor Porque soy celosa Celosa, celosa Entre copa y copa Entre copa y copa Trato de olvidarlo Pero es imposible El hocico queriendo Entre copa y copa Trato de olvidarlo Pero es imposible El hocico amando ¡Oh, yeah! ¡Toma! ¡Abre sin búsqueda con la mano para arriba! ¡Abre sin búsqueda con la mano para arriba! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba los bracitos! ¡Sigue el gran concierto! ¡Con la azureña mascaranera! ¡Tumbamos cantinas! ¡Llenamos locales! ¡Con Mirion Estrada! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Escúchalo! La vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir, padecer Eso es cada vez nomás Por eso yo quiero de una vez De una vez que venga la muerte Que tal vez de esa manera Acaba mi amarga vida La vida es una sola La vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir, padecer Eso es cada vez nomás Por eso yo quiero de una vez De una vez que venga la muerte Tal vez de esa manera Acaba mi amarga vida Para que te habré querido Todo en la vida se acabará Tal vez de esa manera Todo, todo, todo se borrará Para que te habré querido Todo en la vida se borrará Tal vez de esa manera Todo, todo, todo terminará Así, así ¡Ay, ay! Esa vueltecita, miren Esa vueltecita ¡Así! Zapateando nos vamos Para mis amigos de Puno, Juliaca Arequipa Y todo el sur de mi querido Perú La ciudad binacional Desaguadero Y llegamos a la paz Bolivia Y así bailan Edith Ábalos Y Oscar Menéndez Eso, 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 eso Anoche yo te pedí Y tú no me quisiste dar Ojalá que se te podra Y no lo vuelvas a usar ¡Ay, ay, ay! Anoche yo te pedí Y tú no me quisiste dar Ojalá que se te podra Y no lo vuelvas a usar Y con todo el cariño Para mi amigo Juancito Vargas Que desde el cielo nos escucha ¿Qué dice Howard Saldívar? Toca, toca, toca Y así baila mi amiga Gloria Torres Una vueltecita Una vueltecita De costadito De bailadito Zapatiadito Y para mis hermanos De la ciudad imperial Del Cusco ¿Dónde están los cusqueños? ¿Quiénes son los cusqueños? ¡Arriba! ¡Uuuh! ¡Aaah! Amor, sentimiento Unen a dos corazones El trinar del arma De Hammer Saldívar Y los sentimientos De la sureña mazaradera Miriam Estrada ¡Sí! ¡Con AIG Producciones! ¡Y grabando en Estudios SMA! Ha colorido Ha dolorido Mi corazón Por un ingrato Que me robó El corazón Que me robó El amor ¡Y grabando en Estudios SMA! ¿O será su sus ojos? O será su mirada O será su besito ¿Qué me está gustando? ¿O serán sus ojos? ¿O será su mirada? ¿O será su cuerpo? ¿Qué me está gustando? ¡Arriba la mano a todo el mundo, arriba la mano a todo el mundo! ¡Que suene la palita, pa, pa! ¡Que suene la palita, pa, pa! ¡Que suene la palita! ¡Estos son, aquí están! Los auténticos, haraneros del Perú Salud, Edgar Florencio, Jique Ramos ¡Estudios de grabaciones S.M.A! ¡Bolito! ¡Muano Chirí! ¡Sí! ¡Sí! He decidido andar tomando, por un camino me voy de aquí Pero no llores, mamita linda, que mi suerte es andar así Para mi pobre ya no hay trabajo, todo es carana y diversión Amigos míos, no me critiquen, que mi suerte es andar así Seguiré tomando de cantina en cantina Hasta que algún día pueda olvidarte Seguiré tomando de cantina en cantina Hasta que algún día pueda olvidarte ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Pura jarana, pura jarana! ¡Con la sureña más jaranera! ¡Con la sureña más jaranera! Miriam Estrada, Miriam Estrada ¡Una maldecita! ¡Eso! 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 ¡Y así, así! ¡Vamos! ¡Alberto Saldivas! ¡Eso! Para mi amigo cachorro, Lalo Rojas ¡Una vuelvecita! ¡Sí! ¡Abelino González! ¡Los vamos por Andagüailillas! ¡Ajá! 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 ¡Gualdir Orellana! ¡Y llegó José Buscati! ¡Nos vamos por Chincheros! ¡Leonardo Samayobo y Elsa Corazón! ¡Y nos vamos! ¡Muchas gracias! Miriam ¡Come tu chuñito con tu rocotito! ¡Come tu chuñito con tu rocotito! ¡Ah! ¡Como chicas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La empresa musical! ¡A y de producciones! ¡Con la auténtica sureña! ¡Miriam Estrada! Y ahora vamos a cantar juntos Por esta calle me voy y por otra daré la vuelta En busca de mi amorcito quizás lo puede encontrar Unos me dicen se fue, otros me dicen murió Oyendo esa noticia, lágrimas se me cayó Y yo te quise con el alma, tú no me correspondiste Y te alejaste muy lejos sin decirme ya me voy